hola chicos estamos en un nuevo vídeo de roblox en este vídeo voy a ser granjero por 24 horas en farming and friends empezamos bueno chicos estamos en una granja y vamos a empezar este día siendo un granjero empezando pues a trabajar la tierra pues para que luego pues podamos sembrar bueno antes un poquito mi granja y aquí hay dos hilos vale cada hilo te tiene 300 de grano este es mi tractor de color rosa porque no lo puedo cambiar me salió así es del nivel 1 troncos que hay por aquí porque allí tengo la tema por estar pero lo dejé abandonado que no tenía la máquina la máquina que se debería usar la sembradora luego aquí tenemos el arado y la cultivadora pues chicos vamos a ir a empezar antes a dar un poquito la tierra pues para que luego vamos a comprar las semillas y vamos a sembrar bueno aquí tengo un poquito de semillas vamos a ver a usar estas y luego el objetivo de este vídeo sería enseñaros este juego cómo funcionan las gallinas y ver las vacas de otras personas porque tengo gallinas luego las cuidaremos porque no tienen comida pero bueno lo bueno es que no se mueren y también pues pues os enseñaré la tienda pues compré esto para el tema forestal pero tengo que comprar una máquina especial para llevar los troncos vamos a bueno quiero quiero estallar pasta pues para tener las vacas por eso no vamos a a gastar toda la pasta en semillas porque también pues este vídeo tampoco quiero que sea tan largo y bueno pues como veis chicos hay la textura del arado yo voy aquí arando y se ve aquí como estoy arando estaría bien que se pueda elevar y bajar y lo bueno esto de este juego es la primera persona chicos a ver no está muy currado con el tractor se tiene que decir vamos que es una poronga le podemos le podemos decir pero menos que tiene primera persona y está muy bien pues porque de noche es mejor para de noche no se ve nada entonces con primera persona pues se ve mejor las luces del tractor y pues puedes ver mejor el campo y pues está muy bien además tiene el ruido del tractor y al menos pues el juego tiene una finalidad que es muy divertida al final como os diré al final parece muy aburrido pero te engancha porque porque quieres ser el mejor o sea tú quieres tener una granja y me gusta ir a las vacas tener mejor el tractor entonces al final pues te engancha mucho y bueno al empezar este juego te dan este cubierto con un camino diferente y un campo aquí que es un campo así digamos entonces tú puedes aquí comprar en más tierra para poner poner nuevos campos o granjas y luego pues aquí a campos pues puedes comprar el estándar y pues puedes aquí poner más campos como este de aquí y todo este de aquí que lo puse yo o el forestal pues ahora vamos aquí a terminar de agrar el campo y vamos a empezar a cultivarlo chicos para que podamos separar pues me gusta mucho este juego chicos está bastante bastante bien hecho vale en frente chicos vamos a coger el cultivador mientras pues ya haramos un poquito esta tierra claro o sea yo al final al final del vídeo enseñarles como es podría hacerlo todos los campos pero tampoco no me dará por el dinero porque bueno os voy explicando en este juego hay diferentes cultivos vale empezamos por el trigo y hay un montón y cada cultivo es más caro pero tarda más entonces tú empiezas por el trigo y te vas al maíz luego del maíz vas al arroz luego a la soja y luego donde estoy yo que es el repollo bueno la coliflor y luego cuando llegas a la coliflor te tienes que comprar una maquinaria especial para poder sembrar creo que son zanagorias o patatas bueno las zanagorias y las patatas y que es lo máximo que pasa que el trigo al segundo crece pero por ejemplo el repollo o sea la coliflor tarda más de media ona al crecer de la vida real entonces claro lo mejor de este juego es tener buenos cultivos y a la vez de tener animales porque mientras están creciendo o bien te puedes ir a jugar a otra cosa mientras el juego está abierto o bien puedes cuidar animales o pues preparar otros campos por ejemplo es decir se podía rotar los cultivos podía hacer aquí campos pequeños diferentes campos pequeños entonces a uno sembrar una cosa o la otra o lo mismo a todos pero diferente tiempo entonces cuando yo acabo de sembrar un cultivo ya me he crecido lo otro y luego ya puedo cosechar lo otro para estar más entretenido pues chicos ya que necesitamos de cultivar pues como veis la tierra ahora es toda limpia se la ve vamos a guardar el cultivador y vamos a empezar a comprar semillas para sembrar pues tengo pensado en comprarle 100 semillas porque aquí ya tengo un poquito y así pues tenemos tenemos tiempos para enseñarlo todo porque ahora os voy a enseñar la tienda que es esta de aquí que se puede ahora os voy a enseñar todos los vehículos que hay y las semillas y para que veáis un poquito como es el juego está muy chulo porque es que yo en Roblox he no he visto muchos juegos de agricultura hemos visto este y el el Fartown pero creo que son los juegos que al final son divertidos este juego es bastante popular no es como un Lacer Blade que juegan 7 personas pero porque va pagando en este ya juegan 933 personas bueno no está mal vale este de aquí es el Biggestor me sale todo el rato este icono pues porque compré las gallinas y luego pues le puse el tutorial entonces pues me quiere enseñar como comprar una cosa que ya la tengo bueno se ha bobeado vamos de tractores vale os lo explico tú piezas con maquinaria nivel 1 como lo que ya tengo todos nivel 1 entonces si tú tienes un tractor nivel 1 tienes que comprar no este tractor te va a poder usar arados y cultivadoras y sembradoras remolques y remolques del nivel 1 es decir si tú tienes un tractor del nivel 1 y le compras ese remolque del nivel 2 no te lo va a dejar hacer servir en cambio si tú tienes un tractor del nivel 5 puedes usar un arado del nivel 5 y también del nivel 4 del nivel 3 de todos entonces cuál es la diferencia entre un tractor del nivel 1 y 2 que tiene más potencia yo tengo esto de aquí y mira la pasta que tengo me podía comparar hasta el del nivel 4 pero por qué no lo hago porque yo prefiero tener muchos campos y mucha pasta y al final pues gastar poco en maquinaria en un futuro cuando sea muy rico lo haría pero no le sirve ahora mismo entonces tengo este tractor de aquí y claro si ahora tengo por ejemplo el nivel 2 o el nivel 3 pues podría yo tener por ejemplo un arado que hace que los cultivos crecen que van más rápido el nivel 2 o que el del nivel 3 que en vez de de arar una un metro digámoslo lo haría al doble o que este va más rápido al arar o este de aquí tiene tres azulejos lo mismo con los camiones van más rápido hasta que hay camionetas y hasta coches y también hay las cortadoras de árbol pues para poder cortar los árboles y no hacerlo con las motosierras está bastante bien esto de aquí de la compra vamos a ver aquí un poquito los vehículos este de aquí un tractor del nivel 2 este de aquí me está bastante más bien una camioneta la cosechadora la mejor del juego que es una pasada esta y hay este tractor que me he puesto en Robux este de aquí es el tractor del nivel 4 que es un John Diego este de aquí tiene un tractor del nivel 2 está bastante bien es bonito este al final hay a veces un tractor del nivel 2 más barato y otro más caro pero es lo mismo lo único que cambia es el diseño para que vamos a comprar aquí la tienda y vais a ver los precios entonces os digo que cada cultivo que haréis es rentable es decir compradis la semilla luego ganarais más vale el más barato es el trigo que vale 100 es 50 semillas el maíz ya es 250 y os recomiendo ir comprando lo que podéis es decir si podéis comprar col la compráis el arroz ya es 2000 bambú vale yo ya compro col podría comprar zanahoria y patata ¿por qué no? porque se necesita una sembradora especial la del nivel 5 o 4 creo la del 4 creo entonces pues me compro col y como más dinero tengo pues más semillas puede comprar y así pues puedo eh tener más 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 kilos de producción vamos a comprar dos semillas porque ya tengo un poquito más en el video en el en la granja y porque como dije antes pues para el video vale 100.000 y pico euros es decir es muy caro pero para por cada saco sacamos 50 eh 50 de de repollo bueno de col que serían eh unos eh 77.000 a buen precio eh de cada de cada caja es decir que ganaremos con estos dos eh ya unos 150 y hemos gastado eh 100.000 por eso hay un beneficio vale chicos estamos llegando eh no se iba a decir os dije que se escuchaba el tractor el sonido del tractor a la primera persona pero no lo podéis oír vosotros porque tengo muteado el sonido del juego grabando vale chicos hemos llegado aquí vamos aquí a dejar la carrita porque la cogemos vamos aquí a coger la sembradora voy a ver voy a ver cuándo tengo de semillas vale 15 pues perfecto 15 al final si tienes 15 pues eh cultivarás 15 vale se está haciendo de noche chicos no vemos casi nada pero veis con eso en primera persona ves eh más bien vale vale perfecto chicos vamos aquí a empezar como veis aquí esto de aquí es el cultivo ya eh germinado eh la vida real cuando tú sembras no se ve ya no se ve germinado pero bueno tienes que esperar unos días que te haces que te haces que te haces Ya hemos entrado chicos Vamos a enseñar Os voy a enseñar lo de las cañas Pero os vais a esperar un poquito Porque voy a hacer aquí un corte Para que se haga de día Porque si no no se vea nada Nos vemos Chicos ya se ha hecho de día Lo único que me he cambiado de servidor Y bueno chicos os voy a enseñar lo que tengo Este de aquí para transportar los animales Se compra en remolques Y aquí tengo muchas gallinas chicos ¿Por qué? Porque así dan más pasta Vamos aquí a recoger huevos Y vamos aquí a ponerlos Vamos aquí a coger un bocín al tractor La carretera para vender los huevos Y también porque llegamos a comprar comida Para las gallinas En este video os voy a enseñar Todo lo básico de este juego Para que podáis jugar vosotros No tenéis que buscar nada de información Y cuando ya empecéis a jugar Sabréis todo sobre este juego Es decir Que haceréis muy rápido Vale Lo que yo recomiendo siempre es Chicos Iros hasta el maíz Del trigo al maíz Y compraros muchos campos ¿Vale? Lo más rentable para mí Creo yo Lo que yo hice Y lo mejor Vale Es de todo Al final le llegas bastante con los huevos Pero bueno Lo mejor al final sería La leche Que le damos pasta Y lo que yo le decía era aquí En este de aquí Y aquí habrá las vacas ¿Vale? Perfecto Lo que Creo que no lo tienen Ahora vamos a ver Cuánto comida lo tienen A ver Vale no No tienen comida Si no tienen comida No hacen huevos Chicos La comida O bien Hay una máquina Bueno Aquí hay A ver si no lo encuentro Fábrica de alimentos De animales En 40.000 pavos Tengo un para sexto de aquí Mira ya pueden recoger los huevos Y entonces Con esto de aquí Pues que puedes hacer Puedes Puedes hacer lo siguiente ¿Vale? Puedes cultivar trigo Lo más barato Y ponerlo aquí Y te hace la comida Igual Vale Chicos Cuando compras gallinas Vais con este remolque Que donde Ahora os llevaré yo Y tenéis que Pulsar 5 gallinas Y pulsar Bueno hay un vídeo de Youtube Pulsar En donde Lo que es Por ejemplo Aquí hay 10 Aquí hay 10 Es un poco lío Me costó un poquito Vamos Bueno vamos a Pero ya Ya encontréis el truco Vale Bueno ya está Si vuelvo de aquí Se quedan aquí delante Y no pasa nada Pues Como veis aquí Pues me dice Pues Lo que tienen de producción Cuantos huevos tienen Estos de aquí también se pueden Bueno Vamos a dejar así Y tengo 3 3 de comida Pues para 3 cubiertos Como Al final Si hay uno Tampoco no pasa nada Lo único que todo el rato Deberéis de estar Llegándolo Y la Donde ahora vamos Es para vender la leche Comprar animales Comprar Comprar la comida De los animales Si no la quieres hacer tú Y también puedes vender Los huevos Al final esta Se llama Tienda de animales Y desde allí pues puedes Si pones a un sitio Que ahora os enseñaré El remolque Vais adentro Y compráis vacas O gallinas Y estarán dentro Del remolque Si es muy Apellado Este vídeo Chicos Pues ya Ya compraré Las vacas Vale Aquí se ponen los huevos Vale Nos vamos aquí Y ahora vamos a descargar Los huevos Dentro de estas Sintas Se van aquí Moviendo los huevos No Vale A ver 600 Pues para Cada Caja de huevos Al final es muy rentable Son muy rentables Las gallinas Ahora a mí Yo soy muy rico Y tampoco Tampoco no me da tanto Pero cuando tú empiezas Es muy rentable Las gallinas Pero muy rentable Al final pensad Que Con 600 Pues podéis comprar Dos Dos sacos De De Semillas de maíz Pues bueno chicos Aquí ponéis El remolque De animales Vais aquí dentro Y compráis los animales Y se salen aquí Y para vender la leche Pues vais aquí dentro Vámonos Vamos aquí adentro Y vamos aquí a Comprar Comida de animales Sería este de aquí Vamos aquí a poner unas Bueno vamos a comprar muchas Son caras Vale Es que me he equivocado Chicos Y no solo he comprado Uno veo ¿Cuál he comprado? Vale Eso Vale Bien Y ahora yo Bebe Perfecto Así en los excultivos Pues crecerán Crecerán más rápido ¿Cómo es que no me lo ve? Que raro ver chicos Vamos a ver A ver si ahora me da Vale Ahora me da Bien Ah si este de aquí La he comprado también Vale 450 pues por cada Por cada saco de comida Le pudimos decir Está bien Vamos a comprar otro Y ya está Al final chicos Compro lo necesario Pues para hacer este video Y ya está Para que os veáis un poquito Para no No alargar el video Igual que las semillas Nos vemos en un momento Ya hemos llegado chicos Y por Para lo que yo Nuestras gallinas Están tristes Porque no nos damos comida Vamos a Darles comida rápido Tranquila Chicas Chicas Ya tenéis comida Sería bien de que Faltase aquí un gallo Pues para que si Se pudieran Sería más realista Porque Hacen huevos Pues por Pero porque El gallo Les ponen semen Si no 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 es real Vale Ya está chicos Vamos a La otra comida Vamos a Guardar aquí Adelante Pues para que Este de aquí Pues para cuando Cuando necesiten más comida Ya la tengo aquí Vale Y Ya está chicos Tienes más comida Bueno salen del corral Y ya está Y vamos aquí a Llenar este Remolque De huevos Y nos veremos Luego Cuando hayan crecido Los cultivos Vale Y bueno chicos Ha pasado un buen rato Y ya ha crecido Todos los cultivos La realidad es que Se tarda mucho Porque este cultivo Como he dicho antes Pues vale mucho Pero Entonces pues Tarda más Para que así Tenemos una recompensa Que nos la merecemos Bueno vamos aquí a empezar A cosechar Con una cosechadora Y vamos a ver Cuantos que os Sacamos Claro lo mejor sería Hacerlo con todos Los campos que tengo Pero claro Estas semillas son tan caras Que hay que ir Poco a poco Lo bueno es la primera persona Y se llama repollo Esto en realidad es Coliflor Y si mal no recuerdo Pues sacaba unos Puede que 50.000 No 25.000 Por cada 50 Ahora ya Ya tenemos a tope La cosechadora Vamos a Descargarlo En el remolque Para que lo llevamos Aquí al silo Y luego cuando haya Un buen precio Ya lo venderemos Que claro Es que lo malo Que me tocó A yo Todo rosa O sea Tú al principio Te puedes tocar La maquinaria De un color aleatorio Yo me tocó De color rosa Yo no No lo pude No lo pude cambiar Bueno en futuro Si compro otra maquinaria Lo que sí que puedo hacer Es Comprarla de otro color O bien Esto de aquí Me puedo gastar Como unos 150 Creo que eran Para pintar Pero No vale la pena Prefiero esperar Aunque eso sí Es muy feo Si No hay Ninguna maquinaria De agricultura De este color Seguramente Vamos Las gallinas Ya les Ya creo que están Alimentadas Bueno luego Iremos a ver Como están Mira perfecto Ahora empieza a llover Cuando llueve en el juego Quiere decir que Nuestros cultivos Cuando están creciendo Ahora ya no sirve Pues Nos darán más Serán más productivos Porque crecerán más rápido Lo mejor es cuando llueve Pero ahora no sirve de nada Porque acabamos de cosechar Y cuando cosechamos No sirve de nada Y en la vida real Si estamos cosechando Mientras vuelven No se puede Porque Tienen que estar secos Los cultivos Bueno Algunos cultivos No todos Aquí te dice La capacidad Que tiene 300 Y hemos aquí Utilizado 50 Y muchos me preguntaréis Pero por qué tienes Tantos hilos Si nunca los usas Y tantos campos Porque antes Pues Hacía maíz Y con el maíz Era más barato Y podía cosechar Todos los campos De hecho Lo más productivo Es que se puede hacer Es lo siguiente Es decir Tú puedes aquí tener Toda la coliflor Hasta el dinero Que tengas Y si entonces Eso era Unos 10.000 O 6.000 Puedes aquí Sembrar maíz O Por ejemplo Girasol Que da Que es un cultivo No Soja 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 o O maíz Que es un cultivo Que es rentable Pero es más barato La semilla Y entonces Tienes aquí Un pastón De esto de aquí Y también ganas Allí un poquito O mientras También te puedes dedicar A Lo forestal Pero Lo empecé Pero no sirve de nada O si Si que sirve Y es muy rentable Pero me tengo que comprar Una buena máquina Porque con el remolque Que tengo No me vale Y se puede hacer Muchos árboles El problema es que Se viene de cosechar Pero Con el remolque Este de aquí No puedo Porque se va todo el rato Los troncos Me tendría que comprar Un nuevo remolque Ya lo haré En un futuro Perfecto Vamos aquí A descargar Vamos aquí A descargar Vamos aquí A guardar La cosechadora Para la siguiente cosecha Vamos aquí Cerrar la puerta Porque nadie Entre Antes Dejar toda la miralla Dentro Que sería Lo más Normal Y más Ordenado Pero Tardas mucho Al final Como que Como nadie No te lo puede robar Vale Vamos a ver Los precios Este punto De venta De aquí Y el otro Tienen los mismos Precios siempre O sea Están comunicados Pero van cambiando Siempre Está a mal precio Bueno Bueno pues No pasa nada Chicos Chicos Estaba Haciendo un truco Que es salir del servidor Y volver a entrar Y por fin he encontrado La mejor granja Que he visto en mi vida Mirad esto de aquí Chicos Primero tiene Muchas vacas Y tiene Esta mansión de aquí Esta casa de aquí Creo Que es la que vale Un millón O más Pero a ver Este chico de aquí Creo que debe estar En el podio De los más ricos A ver En casas Mira esta Creo que lo es No 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 debe ser Vale No creo que no es Vale No lo es O si Que esta casa Vale un millón No pero Bueno Luego vamos a ver Esto Y vamos a ver Si ahora está bien A buen precio Si no yo Os voy a enseñarla Bien Está a buen precio Vale Pues el truco es Cuando encontráis Un mal precio Y lo queréis vender ya Porque si no hay Mientras Pues podéis arar O hacer algo Vosotros cogéis Y salís Y volvéis a entrar Todo el rato Del servidor También Lo bueno de este juego Es que Los servidores Privados Son gratis Que de una parte Mejor estar con otra gente Como Yo me gusta más Para ver lo que Lo que tiene la otra gente Pero bueno Mirad Ostras No me recordaba Que ganabas tanto Mirad Un 5% más Para unirte En su grupo Del juego Vale Y mira que lo que gano 70 Acaba de bajar El precio Me sale esto Porque Le di empezar Tutorial Cuando ya tenía Las reinas Entonces Pues ya no sé Vamos a venderlo Rápidamente Porque si no No me atrapen Ahí me Este chico de aquí Que tiene Ahora El jefe de la granja No está en la granja Tenemos que volverlo a echar Vale Pues bueno chicos Que Lo mejor hubiera sido Haber hablado todo Antes del vídeo Y Y hubiera Aprovechado las 15 semillas No está en buen precio Igual creo Ah no está en buen precio Bueno Ya habéis visto Antes lo que se gana 67.000 Por ahí A buen precio Por esto Este cultivo Al final Si te gusta Cuál este juego No es el mejor Porque está todo el rato Esperando a que crezca Pero si no Es el más rentable Luego ya hay Otros El problema es de que Bueno Que tienes que comprar Una cosechadora especial No Una sembradora creo Cierto Mira que rico Yo Todo el rato Tengo que ir con la carrita A vender Con esta huevos Y él tiene Dos enormes Madre mía La gente Pues Mira chicos Teníamos 6.000 euros Bueno 6.000 monedas Ahora tenemos 191.000 Está muy bien Y ahora vamos a ver Esta granja A ver si no nos saca la granja Vamos a ver Primero Este coche de aquí Bueno vamos a aparcar A la mía mejor Que nunca había visto Este coche Este coche de aquí Es el Cybertruck Pero no sabía que estaba Creo que va de Robux y todo Bueno no No lo puedo ver aquí Y esta máquina de aquí Es lo que os dije Esta máquina de aquí Es para talar los árboles Es Bueno Una cortadora de árboles Y es que ahí Imagina por esta Está muy guapo Mira la mía Aquí se pone el tronco Y estas cuchillas de aquí Lo que hacen es romperlo Aquí tiene una carita Con comida Para los animales Vale A ver la casa Si lo podemos ver desde aquí Vale no la tiene equipada Ah pero Tengo permisos yo No jodas Creo que tengo permisos Madre mía Vamos a verla Rápidamente Vale Creo que Creo Si se puede equipar Por aquí hay diferentes muebles Él la deberá haber comprado Hace poco Y no Y aún no la habrá equipado ¿Por qué me salía antes? Que creo que esto era de Bueno Esto es de tierras para comprar los cultivos más grandes Vale Tiene más tierra A ver que tengo aquí Nada Vale Bueno pues está bien esta casa A ver Esto de aquí es Aún no tiene nada Bueno Es igual No vamos a dejar aquí abierto Porque total Como es nuestra Como es nuestra Pues que se joda Vale Vale Las vacas A ver Este si que tiene vacas Este tiene el cubierto grande Creo que iba a hacer yo Pero yo Me gusta mucho el dinero Yo hubiese hecho Lo mismo que él Pero con tres Graneros de estos En la misma parcela Esta Vale Leche a pelear Vale Pues aquí Claro Yo creo que Es con las gallinas esto Tú pones aquí Las gallinas O sea las vacas Y pueden salir Y volver a su establo En diferentes horas Del día Vale Aquí él está Arando Aunque eso sí Se ha aprovechado un poquito Los cultivos Haciendo esto de aquí Vale No tiene gallinas Porque al final Es que cuando tiene las vacas Es más rentable Vale Y luego Tiene Un cubierto enorme Vale Este cubierto No, no es este Hay un cubierto Que vale como Un pastón A ver 120.000 el almacén Es muy caro Aunque bueno Antes si llegara más caro Pues porque no tenía pasta Mira Esto de aquí Ah no, no os digo permiso Son unos tractores De baratos Hay Está muy bien Así que tiene tractores Baratos Vale A ver si no me saca Y aquí tiene No sé por qué Todo el rato Este tractor O no Lo que debe gustar mucho Y esto es Para llevar los animales Adelante Vale No me saces De la granja Por favor No te da daño Y luego Bueno Aquí tiene Lo de la leche Igual que el otro Y aquí tiene El camión Wow Qué bueno Está muy guapo Y mira la decoración Tú estos arbustos Por eso Está muy bien esto De tener una granja Muy bonita La puedes personalizar Me gustaría hacerlo En un futuro Y bueno chicos Vamos a despedir por aquí El vídeo Porque ya hemos Digamos Hecho la vida De un granjero Por un día Si os gusta este juego Decídmelo por los comentarios Y darle apoyo A este vídeo Yo me gusta mucho Este juego Creo que es un detenido Pero a veces Que os parecerá Que yo lo he Primero es muy aburrido Pero se engancha mucho Porque Si os pasa Como yo Que siempre Tengo una mentalidad De dinero De ganar Y cuando yo veo Este de aquí Digo Yo quiero ser Mejor que él Entonces Empiezo a jugar Como un loco Y es Es lo que tiene este juego Que es lo que te engancha Porque quieres Ser el mejor No sé Es lo que a mí me pasa Bueno chicos Espero que os haya gustado Le dígan un buen like Y bueno chicos Nos vemos Hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video